¡Hola! Bienvenido a Chocolate Pimienta. Hoy te enseño cómo preparar un super pollo pochado y un caldo de pollo. Vas a ver que es mega, mega fácil. Vamos a empezar con los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra preparación. Vamos a necesitar un pollo grande, 4 o 5 litros de agua, una cebolla grande, 2 zanahorias, 2 cebollas cambray, 2 tallos de apio, 4 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, sal y pimienta al gusto. Para empezar a hacer nuestro pollo vamos a colocar en una olla grande el agua junto con todos los vegetales. Vamos a ir colocando los vegetales picados de una manera bien, bien gruesa. O sea, ni te molestes en picarlos chiquitos ni nada por el estilo, porque esto lo que va a hacer es darle la base al caldo de pollo y hacer que obviamente el pollo agarre todo un sabor así súper delicioso. Lo vamos a hervir. Cuando rompa el hervor, vamos a bajar el fuego a mínimo. Vamos a agregar la sal, la pimienta, las hojitas de laurel y vamos a colocar el pollo entero. Ok, vamos a colocar el pollo. Vamos a cocinarlo tapadito por unos 30 minutos a fuego bajo y luego vamos a apagar el fuego completamente y lo vamos a dejar allí hasta que esté completamente frío. Retiramos el pollo de la olla y reservamos. Ahora vamos a colar el caldo usando un colador y unas toallas de papel absorbente. Las toallas van a agarrar toda la grasa o todo el exceso de grasa que tiene el caldo y así nuestro caldo va a salir súper, súper, súper transparente y sin grasa. ¿Ves? Así. Yo lo voy a almacenar en un frasco de vidrio que está súper bien lavado para luego hacer otra preparación con este súper caldo de pollo. Lo voy a tapar y lo voy a mantener refrigerado en la nevera. Ahora voy a picar nuestro pollo para que veas que es súper fácil picar un pollo entero y podemos hacer con este pollo una ensalada si estamos a dieta, podemos colocarla en alguna sopa. No sé, hay millones de usos para este pollo. Tiene un sabor espectacular y te queda buenísimo. Puedes guardarlo en diferentes bolsitas Ziplocs y así lo tienes allí para cuando lo necesites. Ya está cocidito y está perfecto. Mira que es súper fácil picarlo en porciones. Ahora voy a separar el muslo del cuarto trasero. Mira que está tan suave que se deshace solito. En serio, quedó mega espectacular. Me voy a cortar la alita llevándome un poquito de la pelluga para que sea súper, súper fácil y para que tenga más carnita. Y con esto, con lo que es de las alitas y todo eso, yo hice un súper pozole de pollo que luego te voy a enseñar cómo hacerlo. Mira, cortar el pollo es mega fácil. Lo único que tienes que tener es un cuchillo bien afilado y eso sí, que el pollo esté bien frío. Voy a cortar la pechuga, me va a llevar el huesito. Y listo. Espero te encante esta receta que es dos en uno. Hicimos un súper caldo de pollo mega sabroso y un pollo escalfado para esas preparaciones de la dieta. Espero te encante la receta y la prepares en casa. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!